La Marina Armada de México lo capturó en Manzanillo, se llama Héctor Alejandro Estrada López, alias El Cora, señalado como jefe de esta plaza para el cártel de Jalisco. Según las autoridades, El Cora se encargaba del traslado y venta de drogas en el puerto de Manzanillo, así como del robo de trailers y contenedores. Fueron detenidos también de sus presuntos cómplices, entre ellos Cristian Montero Ibarra, director de Vialidad de Manzanillo.